Hola, Bárbara, Javier, y efectivamente estamos en el Hospital Materno Infantil. Hace rato la alerta se encendió cuando hablamos con el Ministro de Salud Pública, el doctor Juan José Esteban, y hablaba de casos de salmonella. Él citaba dos en las últimas horas, pero por supuesto que los casos entre octubre y noviembre superan los 50, son muchísimos, y por supuesto también hay que tener en cuenta la prevención. Estamos con la doctora Adriana Falco, ella nos va a informar, ella es infectóloga del Hospital Materno Infantil, a ver cuáles son las prevenciones que hay que tener y dónde se puede encontrar la salmonella. Doctora, gracias por atendernos. Bueno, ¿dónde fundamentalmente encontramos la salmonella? En general se sospecha que los alimentos son los que se contaminan con la salmonella y uno, digamos, adquiere la infección comiendo o ingiriendo alimentos contaminados, ¿sí? Hay personas que pueden ser portadores de la salmonella y durante la preparación, si no realizan una buena higiene de manos, contaminar estos alimentos. También sabemos que hay algunas salmonellas que están en los huevos, en las aves, digamos, o sea, pollo, o sea, carnes de aves en general, también pueden tener salmonella. Pero el concepto es, si la preparación de un alimento no es segura, cualquier alimento se puede contaminar. ¿Por qué? Porque lo más importante es que una persona que está portando la salmonella puede contaminar los alimentos a través de las manos. Entonces es por esto que es muy importante, primero, ser muy cuidadoso en la preparación en el hogar de alimentos, ¿sí? Tener en cuenta siempre la higiene de manos, de no, de las tablas donde uno va a cortar o va a consumir comidas crudas, como por ejemplo ensaladas, en la misma tabla no usarla para carnes, ¿sí? O no necesariamente cambia la tabla, pero sí lavarla entre un uso y otro, ¿sí? Lavarse las manos permanentemente durante la preparación de alimentos. Y lo otro es tratar de no consumir alimentos que uno no puede asegurar cómo fueron preparados, digamos, ¿sí? La preparación callejera de alimentos es un riesgo, ¿sí? Si hay lugares donde no tienen todas las medidas de higiene durante la preparación de alimentos, también es un riesgo, entonces por eso alertamos a la población con respecto a esto, de que si uno consume alimentos fuera del hogar, lo hagan, lo compren en lugares seguros. ¿Hay una edad determinada que afecte más, por ejemplo, a los niños o puede afectar también a ancianos? Afecta niños, adultos, jóvenes, ancianos, nosotros por supuesto vemos más que todo la población pediátrica porque es nuestro perfil de atención, pero estos casos se ven en otros hospitales, en el Hospital San Bernardo, en el Hospital del Milagro, o sea, se están viendo casos de infecciones invasivas por salmonella, ¿sí? Afecta a cualquier grupo etario en general. Estamos hablando, alimentos, higiene personal, ahora hace calor, los chicos van a la pileta, van al río, ¿dónde pueden contagiar? Las piletas que son seguras, digamos, las que están bien cloradas, no tienen riesgo, digamos, ¿sí? Pero, bueno, es importante que sí. El mayor problema no es tanto en el río que el agua corre, digamos, ¿sí? El mayor problema es en las piletas, puede estar en las piletas que no son bien mantenidas. Si la pileta está con buena cantidad de cloro, digamos, con el cloro adecuado, la salmonella muere, digamos, en esas condiciones. Pero es importante tener en cuenta que tienen que, digamos, ser bien mantenidas las piletas, ¿sí? Las piletines. A veces los chicos se bañan y, bueno, si son muy chiquitos, a veces no controlan el finter, les pueden contaminar las aguas y eso, si no se clora bien, puede ser un foco, ¿sí? Javier Baroro, se escucha la doctora Adriana Falco. ¿Cómo le va, doctora? Buen día y muchísimas gracias por la explicación. ¿Le ha tocado ver casos de... Hola, buen día. ...salmonella más COVID? Disculpa, no te escucho. Sí, le ha tocado ver casos de salmonella y COVID juntos. Sí, hemos tenido, no son muchos, pero ha habido dos casos de niños afectados por salmonella, donde también, como entran dentro de lo que es sospecha de COVID por tener diarrea y fiebre, se les había hecho el estudio de COVID y dio positivo. Por suerte no tuvieron peor evolución que otros niños con salmonella sola. Doctora, además... En general, lo que marca el cuadro clínico es la salmonella. Y además de la diarrea y la fiebre, ¿qué otro síntoma se da en la salmonella? La salmonella básicamente da fiebre con dolor abdominal, a veces vómito, diarrea a veces, a veces no diarrea, sino constipación, o a veces los pacientes tienen un episodio aislado de diarrea y después presentan dolor abdominal y fiebre, fiebre alta y fiebre prolongada, que se prolongue en el tiempo, ¿sí? A veces, en general, nosotros decimos cuando la fiebre dura más de 72, 96 horas, en este contexto epidemiológico debemos pensar en salmonella. Ahora, termina la nota, Eduardo... Esa es la diferencia con el COVID. Termina de hacer la nota, Eduardo, sale en la puerta del hospital, se va a encontrar con un exhibidor donde tienen sanguchitos, al rayazo del sol, en este día de calor, ya tenemos 30 grados, y se come un sanguche de miga, de jamón y queso preparado con mayonesa. ¿Sí? ¿Es recomendable? No, por supuesto que no es recomendable. O sea, es importante, digamos, hacer un control de la venta ambulatoria de alimentos, digamos. O sea, el problema es que si la mayonesa tiene una mínima cantidad de salmonella, al sol es un caldo de cultivo, empieza a proliferar esa pequeña cantidad que tiene, y de ahí se contamina todo el alimento, digamos. O sea, por supuesto que estas cosas no son recomendables. Nosotros conocemos la realidad económica, es difícil luchar contra la venta callejera de alimentos, ni más en esta situación económica, pero creemos que la municipalidad debe hacer control de estas ventas callejeras y enseñar, tanto a la población en general, como a los que preparan estos alimentos, formas seguras de prepararlos. Doctora, ha sido usted muy gentil, le agradecemos mucho la participación en el móvil, le deseamos que tenga un lindo día.